Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy chicos y chicas por tercera y última vez vamos a hacer el upgrade de la Wild Lotus Ya lo tengo preparado, he pensado muchas opciones y yo creo que definitivamente esta es la mejor para conseguir un upgrade y rescatar 3000$ de diferencia de todas las veces que nos han atracado para conseguir esta Wild Lotus Porque chicos y chicas lo intenté una vez, fallé estrepitosamente, lo intenté una segunda vez y no me lo podía creer, encima con porcentaje altísimo y esta es la tercera y la última Porque chicos y chicas hoy sí o sí lo vamos a conseguir, de hecho fijaros Me he vestido de gala, hoy lo podemos perder Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Por cierto, si hoy consigo el upgrade se añadirá un sorteazo más, por lo tanto habrá un tercero De momento tenemos para depositantes de 10$ y para depositantes de 90$ que es el mega sorteo del mes de 5 carambits Os recuerdo que si entráis en el más caro podéis entrar en el de 10$ y ojalá en el que ponga después de manera gratuita Chavales, tenemos 2000$ también para hacer magia, evidentemente no puedo hacer un upgrade porque si no el vídeo sería demasiado corto Vamos a probar, bueno, vamos a probar batallitas de estas que como sabéis siempre son muy interesantes De gente que ha conseguido mucho dinero Vamos a ver que tenemos por aquí una batalla de 1100$ y es una batalla 2 vs 2 con cajas como veis de la nueva, del nuevo evento Perdonad, pues vamos a darle cañita chavales, vamos a probar a ver que tal funciona Normalmente siempre que hago los upgrades las batallas no me suelen acompañar Vamos a ver si hoy chicos y chicas podemos conseguir, como digo, que por favor consiga la Wild Lotus y ya desaparezca de cosas pendientes que hacer De momento chicos y chicas, bueno, remontamos aquí un poquito Estamos a 50$, os recuerdo, batalla de 1000$, por lo tanto espero de corazón que nos toque algo interesante De momento la cosa está bastante complicada, me toco una 5, 7, 962 a 1100$ Por favor, quedan 3 cajas, te debería tocar algo, vale, aquí remontamos, ¿no? ¡Coño! El cazador, vale que ya topamos ¡A la leche! ¡Hostia, que le ha tocado ahora él, no me jodas! Eh, pero vamos ganando, última batalla, última caja, por favor, no me la líes Me la he liado, ¿no? Casi tiro hasta la bebida y todo Bueno, empezamos un poco raro, empezamos un poco raro el día de hoy Quería haber entrado a la otra batalla, vamos a ver cuánto vale la otra batalla, 1225 A ver, creo que puedo vender una de estas para hacer el contrato, los cuchillos, no puedo venderlo 1125 hemos dicho, y voy a canjear esto ¿Cómo empezamos, chavales? Venga, vamos al exchange Vamos a ver qué nos está, 270.000, le hago entre 100 y 200 pavos, estaría ideal ¿205 pavos? ¡Coño! Pues sí que ha soltado, normalmente esto no suele ocurrir, ¿eh? Vale, bien, bien, bien A lo mejor ya Keydrops se está poniendo más amigable Batalla 1 para 3, chicos y chicas, madre del amor hermoso Esto puede ser o muy bueno o muy malo 1 para 3, más posibilidades, por supuesto, de perder ¡Vamos al lío! ¡Venga, Noodle! De momento, daguitas, deberíamos ganar, perfecto Venga, va, 1225 pavos Y le tocó aquí al amigo, hostias, el, 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 es el cazador O sea, el puto cuchillo ese te pone en una ventaja de locos, ¿eh? Es que es muy difícil remontar ahora Por culpa de ese cuchillo Quedan 4 cajas, quedan 4 cajas Vamos a pensar en ello Le toca el, el, el good knife En bastante buen estado Si no, podremos haber remontado un poquito Vale, me gusta lo que veo Vale, estamos a muy poquita diferencia Las cosas como son O sea, esta caja es Si te toca el cazador, de puta madre Si no te toca Por favor, venga, va, por favor Una más Creo que sí, ¿no? ¡No ganamos! ¡Conseguimos, chicos y chicas! Ganar la batalla importante Conseguimos ganar 3.436 dólares ¡Perfecto! Y además puedo poner muchas cositas para sortear Que aquí nos han tocado muchos cuchillos Vale, importante, vale Vamos por partes Vamos a vender las cosas que no nos interesen Por supuesto, para hacer más aperturas Yo de momento digo esto por aquí Esto por aquí Este le tengo repetido Este le tenemos repetido también 137 ¡Perfecto! Este le tenemos repetido Y yo diría que no hay nada más repetido, ¿no? Yo diría que no hay nada más, chavales Pues tenemos mil dólares más para maniobrar ¡De puta madre! Ok, ok, ok Podemos a lo mejor Hacer la vendetta Podemos a lo mejor Pero son 1.155 Y tengo 1.083 Voy a hacer la vendetta Y sin más, ¿eh? Voy a vender estas dagas Porque entiendo yo que Buah No, espérate Voy a vender estas ¿Qué cojones? Y tengo una más cara Evidentemente Pues ya estaría, chavales Ya lo tenemos Las tenemos repetidas ¡Volvemos! A hacer la batalla Que antes nos ha atracado Y chicos y chicas ¿Sabéis lo que significa esto, no? Se viene la última batalla Antes del upgrade No sé ni cómo lo voy a hacer Flip knife Eso le va a hacer ir por bastante, creo No sé ni cómo lo voy a hacer, chavales No sé ni cómo lo voy a hacer Estoy muy nervioso Como sabéis, esto me ha costado meses Es un upgrade que quería haber hecho Takata, el cazador Tío, si te toca el ¿Cuánto vale esta caja? Ahora lo vas a investigar Que como sabéis Lo quería hacer en Corea Con los chicos Pero han sido meses duros La verdad, han sido meses duros De que las cosas no han salido Y hoy es el día en el que Lo podemos cambiar, chicos Hoy es el día en el cual Podemos conseguir por fin La skin Que llevamos tantos meses Buscando Y ya poner Vale, hemos ganado De puta madre Pues chicos y chicas La segunda batalla Que ganamos 1779 No hemos ganado Mucho dinero Pero nos sirve, chicos y chicas Lo que iba a decir, chavales Como sabéis Es un arma Que yo he tenido Es un arma Que yo cambié en su momento Por una carta de coleccionismo Y es un arma Que yo creo que pondría Ya bastante Hay objetivos Que tengo aquí De guantes Y de skins Pero de armas caras Exceptuando el mariposa Esmeralda Yo creo que ya habría Acabado de armas caras No buscaría nada Más caro que esto, tío Porque esto ya es Una absoluta barbaridad Chicos ¿Puedo hacer el contrato así? Sinceramente Quería hacer un contrato En el cual Hubiese 3000 pavos De diferencia Porque puedo hacer Para el 80% Pero es que solo 1500 pavos Me parece que no merece El riesgo, ¿no? O sea No merece el riesgo Voy a poner esto 77% Tío El número de Vegetta Lo voy a dejar así, chavales Os pido que me mandéis Las mejores energías Fosiles 5 4 3 3 2 1 4 ¡Seguata! ¡Vamooo! ¡Joder! ¡Vamooo! ¡Sí! 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 ¡Por fin la tenemos! ¡Por fin la tenemos! ¡Joder! Y hoy sí que puedo celebrar Que no tenga peña en casa Por fin, tío Por puto fin, tío Pensaba que ese puto día No iba a llegar ya, chavales Pensaba que ese puto día No iba a llegar ya Le he dado a recoger Y no la tienen aún, chavales Me cago en la puta Tendremos que esperar Al igual que con la Gugnir Tienen la WellWorn Y una mierda Pues esperaremos Chicos y chicas Hasta poder sacarla Como sabéis Esto ha pasado con la Gugnir Con la Houl Con la Kijabara Todas han llegado ya En mi inventario Pero Lo que sí va a llegar Es vuestro sorteo Chavales Para la gente Que deposite 25 dólares Os recuerdo Que si ya estáis En el sorteo del mes De 90 pavos No hace falta Que depositéis nada, chicos Os traigo Este sorteo Para celebrar Que tenemos Ya la White Lotus Por lo tanto Objetivo Conseguido Chicos y chicas Ya tenemos las skins Más caras De Kidrop Tocara Pues ir a por otras skins Que tengo que echarles el guante De hecho hablando de guante Los amphibios Y por supuesto Algún arma Que Tiene que ser en mi inventario Si o si Espero corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Pasad feliz tarde Y nos vemos luego Con otro más Chao Chao Chau 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 Gracias.